Hablamos mucho de personas con discapacidad y a los aspectos relacionados a la rehabilitación. Tener en cuenta pues que entre rehabilitación también empleamos la parte de la prevención primaria en lo que se refiere a la educación diabetológica del paciente, que se ha demostrado pues una reducción importante en cuanto a las lesiones que presenta. Si uno enseña al paciente, pero sobre todo tiene la seguridad que el paciente va a cumplir con lo que le hemos enseñado. Eso es para evitar las complicaciones. En cuanto a la educación diabetológica, como bien se ha mencionado, gran parte de las amputaciones pueden prevenirse con una buena educación sobre la enfermedad, fundamentalmente los consejos necesarios para las medidas de autocuidado. Y habíamos mencionado que el 50% de las amputaciones pueden prevenirse con medidas de educación del paciente, pero si le adicionamos a ello el calzado adecuado, según un estudioso como B.B.S. Bolton, encuentran hasta un 86% del nivel del porcentaje de prevención, que es bastante importante. Y algunos aspectos relacionados a las medidas de autocuidado, por ejemplo, debe haber iluminación adecuada para efectivizar cualquier tipo de observación o manejo, como el corte de las uñas que debe ser recto, o sea, no cortar los extremos, o las partes correspondientes a la parte pegada a las uñas, y también la higiene diaria de los pies. No necesariamente así como se muestra, pero esa es la idea. Igualmente, la utilización de un espejo, incluso se le puede adaptar un mango para que se pueda visualizar el mismo paciente, porque a veces tiene problemas en la cadera, en la rodilla, y no va a poder verse el pie. Y que tenga un buen nivel de visión, pues una capacidad funcional normal, o disminuida, pero funcional. Y si es muy severo este compromiso visual, ya tiene que ser otra persona, una tercera persona, que se ocupe de la observación diaria de los pies. Igualmente, las medidas de utilización de primeros auxilios en lesiones muy simples, y sobre todo, pues recuerde que más vale prevenir que curar o que tratar, para evitar precisamente la guillotina. Dentro de los niveles de prevención, vamos a destacar, en el nivel secundario habíamos mencionado dos aspectos importantes, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. En este aspecto, tenemos la evaluación clínica dirigida a la patología del paciente. Ningún diabético será evaluado completamente hasta que no le examinamos los pies. Y para examinar los pies, pues hay que hacerle sacar las medias, y no solamente los pies, sino también el calzado. Porque el calzado nos puede orientar acerca del tipo de pisada que tiene el paciente, si hay algún trastorno de hipercarga, incluso a veces es tanta la carga, y el paciente podría estar utilizando plantillas, por ejemplo, y se observa que hasta puede perforar no solamente la plantilla, sino también la suela del calzado. También el aspecto del manejo corresponde a la implementación de programas, como se está haciendo actualmente, formando equipos, y yo le agregaría y dejando huella, eso es importante. Y en el aspecto de rehabilitación, utilizamos una serie de aspectos, básicamente para mencionar agentes físicos, utilizamos magnetoterapia en casos de problemas, por ejemplo, de la tropatía de Charcot, láser terapia en casos de úlceras diabéticas, que no se den a los tratamientos convencionales, dentro de otra metodología en general. Aparte, los ejercicios terapéuticos, la quinesiterapia en general, para mantener el estado, digamos, de movilidad de las articulaciones, estirar algunas bandas tendinosas o contracturas musculares, y mejorar el balance muscular para permitir un mejor patrón de marcha del paciente, para minimizar las lesiones. También dentro de este grupo tenemos los dispositivos de descarga, denominados off-leading, y las órtesis y afines, esto se refiere incluso considerando el calzado como una órtesis. Este es un esquema de Royers, que en una forma bastante clara, nos especifica o nos señala o nos grafica el aspecto de la escalera. O sea, viene el paciente diabético, una serie de complicaciones como la neuropatía, que pueden condicionar por la pérdida de la sensibilidad protectiva, una lesión ulcerativa, y asociado a esto a una lesión vascular o a una infección, o sea, la triada de riesgo, nos puede conducir a una amputación. Esa es la escalera. Y esto también ya se ha visto en general, en los aspectos básicos de la microangiopatía, de la neuropatía diabética, en sus diversas formas, la polineuropatía, que es común, con patrón simétrico, distal, y las ulceras tróficas que puede producir, y la expresión máxima es la ulceropatía de Charcot. También se habla de un edema neuropático, o sea, no todo edema necesariamente es vascular, o por algún problema sistémico, hepático, cardíaco, etc. Y el aspecto de la necrosis o gangrena, y ambas condicionadas por una infección desencadenante, de una amputación. Bueno, acá tenemos una clásica úlcera neuropática, con un lecho central, y un borde hiperkeratósico, ubicada habitualmente, a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Este es el segundo o tercero, esa es la ubicación más común que se encuentra. Si nosotros examinamos los pulsos en este paciente, deben estar en 2 o 3 sobre 3, y si evaluamos la lesión, en este caso es una lesión limpia, que está siendo tratada, y lógicamente, mientras el paciente sigue caminando con un calzado, digamos, normal o estándar, esta lesión no va a cicatrizar. Más aún, si el paciente camina con un calzado adecuado, y se le hacen algunas adaptaciones, que nosotros podemos indicar, como por ejemplo un sacado-bocado, o sea, como una excavación en la zona del área de presión, o en el área ulcerativa, con un reborde marginal, para que pueda apoyarse en esa zona, eso no implica que se va a ampliar la ulcera. Y aparte podemos redistribuir la carga, utilizamos no una suela plana, sino una suela en balancín, como vamos a ver más adelante, o en hamaca, para que la carga no se distribuya en esa zona, sino en esta, que es una zona indemne. Bueno, otra serie de estudios, esto ya se había mencionado, en un estudio de Manchester, sobre 91 pacientes, encuentra que la lesión es principalmente, en el dorso de los dedos, y en la zona del antepie, todos los autores coinciden, y observamos en la práctica. Esto también ya habíamos presentado, factores intrínsecos y extrínsecos, aquí destaca el aspecto de la deformidad estructural, llámese un pie plano, un picado, un talobal, un talobaro, etcétera, retracción de la espacia plantar, acortamiento del aquiles, etcétera, y aspectos de presiones anormales, por encima de las presiones tolerables, de acuerdo a diversos estudios de baropometría. Este es una descripción del aspecto de la baropometría, básicamente para determinar, no solamente la impresión, sino también cuantificar, las presiones generadas en diversas zonas. De acuerdo al software utilizado, y de acuerdo a la escala cromática, se puede visualizar áreas un poco más rojas, azules y verdes, que van a estar en relación con las presiones que se generan, en esas áreas. Si está en rojo, pues quiere decir que son áreas de mayor presión. ¿Cuáles son los métodos para el estudio de la baropometría computarizada? Básicamente son dos. El uso de las plataformas, con la cual tenemos cierta experiencia, el PEL38 MIDI Captures, de procedencia francesa, es una plataforma donde el paciente se para, o sea, está en posición de pie, descalzo, y esto está conectado a través de una interfaz a la computadora, y uno puede precisar algunas imágenes de las dimensiones, de la huella plantar, de las presiones que genera, del centro de masa de cada pierna, de cada miembro inferior, el centro de gravedad en su proyección, por ejemplo, y hay una variedad de cosas que se pueden hacer con estos estudios. Se pueden hacer estudios bidimensionales, tridimensionales. Y las plantillas instrumentadas, desarrolladas por BioFood, estudios hechos en el Instituto Biométrico, de Biomecánica de Valencia en España, o sea, son plantillas que son flexibles, que tienen una serie de elementos, como receptores de presiones, que van a capturar, esta, durante la fase de la marcha, o sea, aquí se colocan dentro del zapato, de la zapatilla, y uno puede apreciar, esto viene del contacto del talón, hasta la fase del despegue. Acá unas imágenes, para tener una mejor idea, dice una imagen, vale por mil palabras, aquí tenemos el análisis estático, 2D o 3D, el análisis dinámico, ya es durante la marcha, eso requiere una plataforma más grande, el análisis posturográfico, para determinar, porque si uno subconscientemente se apoya más a un lado, entonces la carga corporal se va a expresar, como si en ese pie hubiera más carga realmente, entonces para evitar eso, se hace el estudio posturográfico, que determina la posición del paciente, en forma vertical, correcta y simétrica, salvo que tengan un acortamiento, entonces hay que hacer, algún tipo de, de adecuaciones, para evitar los falsos negativos, o falsos positivos en todo caso, y estos son los aspectos, de los estudios, de tipo de imágenes, donde se precisa que un paciente, con una hipercarga, en la zona de ambos talones, o sea en el retropié, con un pie cabo, eso se determina, por la morfología de la huella, que esta zona más delgadita, es el itzmo, y esta zona más amplia, es el diámetro transverso mayor del pie, la relación normal debe ser 3 a 1, si en este caso es una 3, y igualmente en el otro lado, y apreciamos las zonas rojas, en relación a zonas de hiperpresión, y precisamente, en la cabeza del primer y tercer metatarsiano, y en la zona distal del pulpejo del halux, tanto del lado izquierdo, como del derecho. Y cuáles serían los objetivos, de este estudio, es tipificar las características de las hojas plantares, para valorar, las deformidades pedias, las deformidades posturales pedias, eso se refiere al pie plano, al pie cabo, pero no solamente es eso, como ustedes ven, es mucho más amplio, por eso podríamos determinarlo clínicamente, y sobre todo, valorar las áreas de sobrecarga, o hipercarga plantar, y cuantificar, y cuantificarlas. El otro aspecto es, pues también, para qué cuantificarlas, para que nosotros, que utilicemos zapatos, o hortesis, o plantillas, podemos hacer una, una varopometría inicial, o basal, y luego le hacemos las correcciones, y luego vemos, si realmente esas zonas rojas, se han apagado, o se han enfriado, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da un índice, de que la cosa va bien, ¿de acuerdo? Si no hay variación, quiere decir que la cosa no está yendo bien, y también, nos orienta, para controlar la eficacia, de las correcciones que hemos mencionado, zapatos y plantillas. Este es un estudio pedigráfico habitual, que uno hace la huella plantar, con un plantígrafo, o un pedígrafo convencional, que la mayoría han visto, y acá es con, con una silueta, de un pie relativamente cabo, con áreas de hiperpresión, ¿de acuerdo? En la zona distal, y en la zona interna y externa, en la cabeza de los metros, justo en los puntos de apoyo. Y eso se corrobora, pues como ustedes pueden apreciar, acá en un estudio varopodométrico, donde se aprecia una hipercarga, más en el lado izquierdo, que no se puede diferenciar acá, en cambio acá, sí, por eso está cuantificado, o sea, puede decir, por ejemplo, 300 gramos por centímetro cuadrado, de presión, que soporte esa área, por cada centímetro cuadrado, porque habíamos mencionado, que la presión es igual a la fuerza, sobre la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si nosotros de alguna forma, y le damos el taco, ponemos un taco de un centímetro más, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a redistribuir la carga, hacia la parte anterior, ¿no? Tal como se usa, por ejemplo, en los casos de espolón calcáneo, o en los casos de talalgias, donde el paciente no puede tolerar, apoyar el talón, ¿no? Entonces, podemos utilizar también estos aspectos, o sea, esa es parte de la biomecánica. Características de la carga, para el paciente, era una paciente, de 38 años, con una polineuropatía diabética, pero no había presentado lesiones, su cuidado era adecuado, pero la hipercarga, pues es un factor de riesgo. Y acá, esto es interesante, ustedes pueden corroborar, es un paciente de 42 años, diabético tipo 1, que ha hecho una úlcera muy amplia, y justamente coincidía, ¿no? con el, digamos, con el reborde, de el estudio baropodométrico, aquí no se apreciaban los dedos, porque tenía los dedos en garra, y no hacían contacto, la parte distal de los dedos, de los ortejos, con la superficie de apoyo, por tanto no se visualizan, o sea, como si estuvieran decapitados, pero anatómicamente existían, ¿de acuerdo? Estaban contra ellos en garra, y eran rígidos, entonces el paciente, pues tenía mucho riesgo en ese aspecto. Y en el otro lado, como un mecanismo tal vez de compensación, tenía una hipercarga, o sea, estaba dando más apoyo en este pie, para evitar la sobrecarga, la lesión la tenía acá, acá no había lesión, pero había una morfología, de un pie cabo, aquí hay cierto aplanamiento del arco, y una hipercarga en la región posterior. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros colocamos un taco, pueden ver la forma del taco acá, y la presión, o sea, se distribuyó a la zona posterior, donde no había lesiones, y se redujo el área, digamos, de hiperpresión, que aquí era muy extensa, o sea, este es para el lado izquierdo, básicamente. Entonces, como ustedes ven, pues hay imágenes, que nos hablan de que realmente es así. Este es hoy otro tipo de estudios, esto obtenido de la bibliografía, acá tenemos, por ejemplo, en el grupo control, y en el grupo con problemas de deformidades, las bandas correspondientes, a una hipercarga, en la zona del dedo, que se está mostrando en esta imagen. Entonces, este es otro software, tiene bandas cromáticas distintas, pero siempre la orientación al rojo, está en orientación, y puede dar en kilopascales, es otra modalidad. También, en el trabajo que hicimos, lo hicimos con el PEL38, que nos daba en gramos por centímetro cuadrado, y tuvimos que hacer las conversiones, para kilopascales. Entonces, hicimos una consulta a la AVERY, que nos respondió muy amablemente, y a otras personas, a otros investigadores en estas áreas, y que nos dieron muchas luces al respecto. Para los factores de conversión, nosotros les enviamos los valores que habíamos obtenido, y los valores en conversión a kilopascales, y ellos dijeron que era correcto. Igualmente, acá podemos tener una distribución espacial, acá tenemos en el pie sano, en las fases de la marcha, en la artropatía de Charcot, y en un paciente que le hicieron una reconstrucción, en un caso de problema de Charcot, también una artropatía, y la distribución, más o menos el posoperatorio, se asemeja a lo normal, si ustedes observan la distribución de la carga. Claro, no es igual, pero al menos tiende a normalizarse, o a reducirse las hipercargas. Los factores de riesgo en general, esto ya está bastante triado, en el aspecto del isquema, en el aspecto de la neuropatía, sensitiva, motor, autonómica, lo importante acá, es la pérdida de la sensibilidad protectiva, y cómo lo detectamos, a través del uso del monofilamento, de Semes-Weinstein, a través de este monofilamento, determinamos las áreas, donde el paciente percibe, a través del nivel de la planta, inicialmente, Bolton y también Armstrong, describieron 10 puntos, posteriormente se redució a 3, y digamos, para campañas de despistaje, tales 5 puntos, también considerando parte, de la zona donde más se lesiona, en la zona del antepie, en la zona plantar del antepie, y en la zona del dorso también, del dorso del pie, y el aspecto autonómico, está en relación a la xerosis, o sequedad de la piel, que puede predisponer a fisuras, formación de hiperkeratosis, con los riesgos que implica. Acá, tratando de definir algunos aspectos generales, el factor vascular, isquemia crónica, las úlceras de pie diabético, isquémicas, y las no isquémicas, predomina el factor neuropático, con pérdida de la sensibilidad protectiva, y anormalidades biomecánicas, detectables clínicamente. Acá, para un concepto general, del pie en riesgo, el paciente de bajo riesgo, tendrá sensibilidad protectiva intacta, o sea, conservada, sus pulsos estarán bien, no hay deformidades, no hay úlceras previas, y no hay amputación. En cambio, el paciente de riesgo, de alto riesgo, tendrá lo contrario, o sea, la pérdida de sensibilidad protectiva, ausencia de pulsos, o disminución significativa, deformidades importantes, irreductibles, a nivel medio, historia de úlceras, o amputaciones previas. O sea, los antecedentes también son importantes. Esto viene a colación, de los aspectos que ya mencionamos, la evaluación del paciente, en cuanto se refiere, por ejemplo, a enfermedad macrovascular, causas detectables, a través de los estudios, del Doppler, a través de la electromiografía, etcétera, la velocidad de neuroconducción, la valoración de las extremidades inferiores, tiene que incluir lógicamente el pie, y aparte el estado general, el estado de la piel y fanera, como están las uñas, etcétera, si existen deformidades, y aquí incluimos algo diferente, o algo, tal vez les llame la valoración del calzado, por lo que les he dicho, si hay desgaste asimétrico, si hay deformidades, en la zona del antepie, si hay zonas de hiperpresión detectables, por el adelgazamiento de la suela, o el desgaste en el taco, en la región externa, que es común, cuando el paciente tiene la pisada, con el pie cabo, la pisada en varo, hacia la parte externa, y si hay presencia de úlcera, eso implica utilizar una clasificación, de las tantas que hay, y si hay deformidades, también investigación, a través de imagenología, o estudios de laboratorio, aquí en general, en el axemen clínico, se evalúan las zonas interdigitales, la presencia de callos, ectoscópicamente visibles, deformidades, la palpación de los pulsos, básicamente, el tibial posterior, el dorsal pedio, también hay que subir hasta coplitos, y femorales, sobre todo en pacientes, que tengan alguna evidencia, pues aparte de diabetes, más de 10 años de duración, pacientes de más de 50 años, y con componentes, que impliquen algún tipo de trastorno, de tipo vascular, y acá también, el estudio de la movilidad, o sea, habitualmente eso no se hace, pero debe de ser, porque aquí, se está detectando, que hay un acortamiento, de la quiles, y eso va a predisponer, que el apoyo mayor, sea a nivel del antepie, y eso va a implicar, que hay una mayor hipercarga, en esa zona, por tanto, si el paciente, tiene neuropatía diabética, básicamente, con componentes sensitivos, muy importante, no hay pérdida, hay pérdida de la sencilla protectiva, y por lo tanto, el paciente, se puede lesionar fácilmente, ¿de acuerdo? Y acá el estudio, pues de los puntos, que había mencionado, o sea, por ejemplo, si siente el paciente, en 5 puntos, de los 10 que hay, por ejemplo, es 5 sobre 10, si es una escala, aquí en este caso, son 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, también, considerar la parte dorsal, no solamente se aplica, en 2, 3 puntos, sino, lo ideal es hacer todo esto, si es factible, por el tiempo, a veces, un poco reducido en la consulta, podemos reducir a 5 puntos, tal vez. Entonces, aquí observen, la indentación, que se produce con el monofilamento, de 10 gramos, entonces, ahí, al momento que uno presiona, se indenta, digamos, se dobla, ligeramente, y la piel se indenta, o sea, se forma como una huellita, entonces, ahí, el paciente se le pregunta, si siente o no siente, si el paciente dice, no siento, se cataloga como menos, si siente, se cataloga como más, en todo caso, pues, si sienten 6 puntos sobre 10, será 6 sobre 10, ¿no es cierto? Si sienten 2 puntos, y no sienten 8, serán, pues, 2 sobre 10, eso implica mayor riesgo, ese es el monofilamento, de SMS-WASEL. En el programa de prevención, del programa LEAF, la prevención de las amputaciones, de miembros inferiores, menciona, en general, el screening anual, ya con las observaciones, que se han hecho, por los otros colegas, la educación del paciente, siempre en los primeros lugares, la inspección de área del pie, que debe efectuar el paciente, no esperar, pues, que haya mal olor, algún tipo de lesión, o asangrado, a veces en la media, etcétera, por eso usted recomienda, que utilice medias de hilo algodón, o sea, nada sintético, y de preferencia, de color claro, para poder visualizar, si hay algo de secreción, que podría manchar la media, por ejemplo, selección apropiada del calzado, y manejo de los problemas pedidos comunes. Como les había mencionado, el aspecto del calzado ortopédico, viene a ser una órtesis, dentro de la clasificación de las órtesis, órtesis son elementos, que sirven para proteger una zona, darle estabilidad, para redistribuir la carga, para dar funcionalidad, a un segmento corporal, afectado por cualquier patología, todo eso se denomina órtesis, por tanto, de acuerdo a esta clasificación, estos son órtéticos, considerando cada, de acuerdo a la asociación americana, de ortopedia, o sea, menciona los componentes, por ejemplo, H es hip de cadera, K es knee de rodilla, O es órtesis, todas son órtesis, AFO es ankle foot, o sea, es órtético tobío pie, llamado también OTP, y foot órtesis, digamos, órtéticos de pie, llámese zapatos, o plantillas, ¿cuáles son los objetivos, en general, de los calzados palpídeo ético? Disminuir las áreas de presión excesiva, reducir el impacto, y las fuerzas de roce, o siseñamiento, acomodar, estabilizar, y brindar soporte, a las deformidades pedias, y en algunos casos, conviene limitar el movimiento articular, según se requiere, o sea, dar una postura, digamos, adecuada, y permitir la función, como es el caso, como se mencionó, en Walker, que es un caminador, llamémoslo así, que viene a ser, pues, un sistema que inmoviliza el segmento, para facilitar que no se lesione más, y que esa zona se recupere. Dentro de los calzados para pie diabético, tenemos, pues, algunos principios básicos, que ya se ha mencionado algunos de ellos, para absorción de la carga, redistribución de áreas de hiperpresión, adaptación de zonas de apoyo anómalo, deben ser de material blando, y biológicamente inerte, de preferencia de cuero guante, y modelado y extra profundo, para permitir que se pueda colocar algún tipo de dispositivo interno, como una plantilla. Entonces, el uso de plantillas versus zapatos, dependerá de la flexibilidad de los ortejos, si es un paciente que tiene los ortejos, o sea, los dedos flexibles, o sea, que pueda ser un movimiento adecuado, o un poco limitado, pero discretamente, o se puede, mediante palpación, movilizar con facilidad los dedos, o sea, no están rígidos, entonces, en esos casos, se indican plantillas, en el caso que haya rigidez, y que sea irreversible, o irreductible, entonces, en esos casos, conviene a los zapatos. Caracteristicidad de un zapato ideal en general, esto sirve para todo, que sea amplio, que sea de tacón bajo, dependiendo de lo que queramos, en ese caso, que sea ligero, y que esté bien ventilado, e incluso podemos agregarle, y que tenga, digamos, una suela, una suela antideslizante, para evitar las caídas en estos pacientes. Bueno, esto ya lo conocen, la clasificación de Wagner, de 0 a 5, hasta las lesiones, la ausencia de lesiones, hasta una lesión muy extensa, que complique la vida, etcétera, que puede condicionar una serie de problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque, aquí hay una relación, entre los grados Wagner, y el tipo de tratamiento a utilizar, por ejemplo, el grado 0, modificación del calzado, igualmente acá, y también el tratamiento local, y así sucesivamente, hasta el debrigamiento, el uso de antibióticos, de acuerdo a lo mencionado, en grados más avanzados, puede ser una amputación local, aplicación de oxígeno hiperbárico, cuando es ya de grado 5, es una amputación regional, con las consideraciones que hemos mencionado, el uso de antibióticos, y las medidas de rehabilitación. El sistema offloading o descarga, esto, en realidad, los que más han trabajado en esto, son Armstrong y Lavery, y, desde hace mucho tiempo, ven trabajando en este aspecto, y algunos tips que les voy a dar, las úlceras neuropáticas, son precursores de las amputaciones, de miembros inferiores, el manejo efectivo, está orientado, a la prevención de la amputación, la mayoría de las úlceras neuropáticas, resultan de presiones excesivas, sobre una área determinada, en la zona plantar, que ocurre durante la marcha, el pie insensible, relacionado a la neuropatía y diabetes, es un término válido, y existe pérdida del feedback no susceptivo protector, en otras palabras, pérdida de la sensibilidad protectiva. ¿Cuál es la meta? La meta será, reducir la presión repetitivamente, el uso de dispositivos externos. Otros estudios también, acá, muestran la importancia de esto, la clave de la reducción exitosa, de la serie de presión, en relación a la prescripción, y utilización de dispositivos de descarga, o offloading device. La disponibilidad de estos, de estos dispositivos, estará en relación, al índice de cicatrización de las lesiones, por reducción de las áreas de hiperpresión. Parece un concepto aparentemente simple, pero en realidad es bastante importante, porque, estos dispositivos, tendrán la capacidad de eliminar las presiones, protegiendo las zonas, de hiperpresión, entre comillas, para evitar la hipercarga. También hay que tener en cuenta, el costo-beneficio del dispositivo, la factibilidad para el uso, y la habilidad, hay que entrenar al paciente, para un uso adecuado. Las características de las useras diabéticas, si son isquémicas, si son neuropáticas, si son neuroisquémicas, etcétera, y la capacidad de fomentar la adherencia de los pacientes. A muchos pacientes seguramente les ocurre que tienen un simple dolor de rodilla, y eso se extiende en el tiempo, y tienen su artrosis, y esa artrosis avanzada, les dice usted un bastón, pero hay unas personas relativamente jóvenes, que no quieren utilizar el bastón, por ejemplo, entonces no van a ser adherentes al tratamiento. O si uno le indica a un caminador, un walker, o le indica a un dispositivo un poco más, más aparatoso, digamos, el paciente muchas veces lo utiliza por un tiempo, y luego no. Entonces hay que explicarle al paciente, las ventajas que tiene eso, y explicarle cada vez que uno le evalúa, cómo está desarrollando, digamos, la cicatrización, el fenómeno cicatricial, para poder fomentar la utilización del mismo. Hay una serie de dispositivos, aquí les hemos llamado Olt, que viene a ser Olt-Bolding Device, desde el conocido, pero no muy utilizado en nuestro medio, el molde de contacto total, los walkers, zapatos de tipo chuca, un poco más amplios, sistemas de sujeción, digamos, de tobio-pie, de contención, zapatos posoperatorios, zapatos con modificaciones en la suela, elementos de descarga, de Olt-Bolding, también tenemos las muletas, tenemos los bastantes canadienses, y otro elemento de descarga ya completa, sería la silla de ruedas, pero no vamos a confinar a nuestros pacientes, a la silla de ruedas. Igualmente acá, similarmente, tenemos el molde de contacto total, los zapatos terapéuticos, el scotch cast boot, es un tipo de dispositivo, más o menos similar al mostrado, el uso de los andadores, el uso de los sistemas de muletas, sillas de ruedas, los walkers removibles, con esto tenemos mayor experiencia, las sandalias de cicatrización, entre comillas, el uso de zapatos con fieltro, y los hemishoes, los hemishoes son los hemis zapatos, les vamos a mostrar esto, acá, este es un hemishoes, este medio calzado, o half shoes, o hemishoes, tiene un nivel de evidencia, uno A, uno B, y un grado de recomendación A y B, con un promedio de tiempo cicatrizal, de lesión de 70 días, entonces ustedes observan acá, básicamente, por ejemplo, una úlcera plantada en el antepie, entonces se va a apoyar básicamente esta área, y se puede hacer una serie de modificaciones y variantes, y nosotros utilizamos también este material en cuero guante, más o menos similar, se le pueden hacer algunas adaptaciones, como pueden ver, para dar una mayor superficie de apoyo, porque si no, si es muy corto este apoyo, el paciente tiene tendencia a perder el equilibrio, o a caerse, entonces tenemos que tener también ese cuidado, se le puede poner un refuerzo acá, como una plataforma, para permitir que el paciente pueda, deambular con seguridad. Otros elementos que se mencionan, el molde de contacto total, esto da un porcentaje de curación bastante alto, y el promedio de curación 42 días, nivel de evidencia 1B, grado de recomendación A, implica la colocación de un sistema, no es un yeso simple, es un multicapa, es todo un procedimiento, eso ha sido bastante bien desarrollado en la Universidad de Texas, y acá también se puede utilizar un elemento, para favorecer el desplazamiento, como una suela en balancé. Este famoso walker o caminador moldeado, traduciéndolo así literalmente, que es removible, o sea que tiene sistema kitipón, a diferencia de esto, que hay que cambiarlo periódicamente, tiene una curación del 52 al 60% de acuerdo a algunos autores, un periodo de recuperación más amplio, para la psiquiatrización, nivel de evidencia similar al anterior, y grado de recomendación igual. Este es otro tipo de walker, hay que tener en cuenta que eso tiene cierta altura, y por ende tenemos que compensar la altura en el otro zapato, porque usted le pone el walker muy alto, y el otro zapato normal, el paciente va a caminar así, va a claudicar, y eso va a producir dolores en la columna, etc. Entonces hay que tener en cuenta, que el walker, debe tener un sistema de compensación de altura, en el lado control lateral. Otros sistemas acá, para la artropatía de Charcot, el crown, específicamente para este tipo de patología, es un sistema bivalvo, con un sistema multicapa, con una suela en balancín, y que se le puede adicionar a una plantilla blanda, o un sistema tipo neumático, un poquito más sofisticado, para evitar la hiperpresión, y para proteger el pie. Y esto prácticamente actúa como un yeso, pero la ventaja es que es desmontable, quita y pone, para hacerse el higiene, etc. Y este es otro tipo de descarga, el PTB, es descarga en tendón patelar, aparece en esto, puede ser de termoplástico, con unas barras laterales, y una úlcera de este tipo, en la zona medio plantal, tal vez un poco retropié, en el borde externo, se utiliza y se logra una completa cicatrización, con este tipo. Este fue el primer diseño que hicimos, lo tengo de recuerdo acá, hicimos un encaje acá modelado, así como si fueran las prótesis de descarga patelar, pero con unas barras laterales, unidas a los estribos en el calzado. Este es otro sistema ya más sofisticado, es el elemento proximal de este ortético, tiene una descarga, o sea, se moldea para descargar precisamente en la patela, o sea, le permite sentarse, la bipedestación es adecuada, pero ustedes observan, se va un poquito al barro este paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos un strap acá de velcro, que viene cogiendo parte del tobillo, y va anclado al, digamos, al tutor, o a la barra interna del calzado, o sea, con eso podemos corregir. También podemos colocarle una cuña en la parte externa, entonces, en este caso, inicialmente, pusimos un strap, de acuerdo a la evolución, también tenemos en cuenta. Esto no necesita corrección de altura, porque es un elemento que va anclado en el estribo del taco. Bueno, otros elementos de descarga en general, de los ya clásicos, esto para lesiones, digamos, agudas, algunos son de espuma, otros son inflables, son neumáticos, hasta los sistemas con almohadillados, con piel de carnero, etcétera, etcétera. Son elementos básicamente, ya para nivel hospital, esto permite también deambular, esto lo presentaba en un congreso en Argentina, que es un sistema de tipo microporoso, incluso con orificios, que permiten al paciente también deambular, y tiene un refuerzo, que hace que el talón no se apoye en la parte anterior. Sobre esto también hay otro, este es el sistema, Head Lift, elevador del talón, o sea, ustedes ven que acá no se apoya el talón, se puede también caminar, sin apoyar el talón, eso básicamente para lesiones de la zona del talón. Este es otro sistema ya más sofisticado, aquí acuérdense de la ranita, entonces, si ustedes observan esta parte anterior, la vista anterior, perdón, y esta es la vista lateral, prácticamente descarga el peso, o sea, puede descargar en la zona de la rótula, si es más alto, o puede descargar en la parte de la pantorrilla, sin descargar en la zona anterior. Y se emplea pues en las úlceras diabéticas, en la artropatía de Charcot, en las fracturas del pie, en úlceras venosas de éxtasis, para la cirugía de reconstrucción del tobio-pie, y heridas traumáticas en el pie del tobio. O sea, es un dispositivo relativamente nuevo. Y acá tenemos otro tipo de dispositivos, ya los fieltros de diversos grosores, que son autoadhesivos, y se pueden colocar, por ejemplo, tiene una úlcera, usted tiene este sistema, rápidamente le da un corte ahí, lo modela, y esto tiene un nivel de evidencia 2, 3, y un grado de recomendación B. También se puede combinar con el sacalzado post quirúrgico, pero con el uso va perdiendo grosor, entonces va aplanándose, en otras palabras. Y otro elemento también de apoyo actual, digamos, en nuestro país, con el desarrollo de la podología, se hacen las ortoplastías de silicona. Cuando hay úlceras en la zona del pie, por ejemplo, son materiales de baja densidad, y de preferencia no deben cubrir la lesión, deben estar, digamos, al margen de la lesión, y se puede hacer descargas digitales. Para que vean mejor, las ortoplastías de silicona, que se modelan para cada paciente, por ejemplo, acá hay un supraductus, o un dedo traslapado, y hay un alus valgus, entonces con eso se puede lograr la corrección. Algunos pacientes incluso le explica, usted puede hacer la gasa así, en esa forma, y más o menos lograr una corrección temporal, mientras se le confecciona la ortoplastía correctiva. O sea, hay ortoplastías correctivas, ortoplastías también llamadas, en este caso, de alineamiento, y ortoplastías de relleno, como ustedes pueden apreciar acá. O sea, que hay una amputación del segundo ortejo, y aquí está el modelaje, para permitir el alineamiento de los dedos, para asegurar que los dedos estén alineados, porque si lo dejan así, con el tiempo estos dos dedos se van a juntar. O sea, hay un fenómeno que no está descrito, que yo le denomino un fenómeno de convergencia digital. Acá tenemos un caso de un paciente, con una amputación del alux, y ustedes observan, este es en la vista plantar, este es la vista dorsal, los dedos están relativamente alineados, y acá se le confeccionó una ortoplastía de relleno, como pueden apreciar acá, y luego se le hace el calzado, porque muchas veces, si se pone un material muy duro, pues puede también lesionar la zona de la amputación, entonces eso es gel de silicona, o de silicona en general. Este estudio de Laber, y también base los tipos de montajes que él hizo, sobre análisis de la presión, con relación a cada uno de los dispositivos, y se ve que en unos, tiene digamos, mayor descarga que otros, aquí como pueden apreciar, de un zapato convencional, hasta el molde de contacto total, que es el que más descarga produce, pero también es muy laborioso en su aplicación, esto digamos, es toda una tarea especial de hacerlo. Acá con el uso de, esta es una úlcera limpia, una úlcera bastante amplia, en la zona del metatarso, y que con el uso de este calzado, inicialmente hicimos una plantilla modelada, plastazote, para lo cual se toma un molde de yeso, o sea, no se hace así al ojo, no se hace marcando el reborde del pie, se hace con una plantilla, con un fabricado de un yeso, o sea, un molde de yeso, o escayola, y luego se confecciona, en base a ese molde de yeso, la plantilla en material plastazote, con las adaptaciones de saca o caotón, y aquí obtuvimos una cicatrización prácticamente al 100%, entonces, eso es lo importante, con un buen calzado, extra profundo, una suela en balancín, material blando, de cuero guante, este es el estudio que les mencioné, que está publicado en el libro de Lamblar, en el 2012, la correlación clínico-varo-podemétrica, en pacientes portadores de pie diabético neuropático, estos son algunos valores, que simplemente vamos a destacar los valores generales, como el tiempo de enfermedad, y esto corrobora los datos existentes, las manifestaciones clínicas, algunos dolores, sensación de quemazón, parestesias, y la valoración de riesgo, de acuerdo al esquema de patón-patona, riesgo blanco, bajo, mediano y alto, esa clasificación, cataloga luego del examen clínico, la palpación de pulsos, la movilidad articular, etcétera, o un pie como, un pie de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto, o sea, un pie blanco, punteado y rayado, y son toda una serie de parámetros de evaluación, patón-patona, aquí encontramos que las hiperpresiones son mayores, o sea, en relación a callosidades, el segundo y tercer dedo, incluso podemos hacer un estudio, si es más en el lado derecho, en el lado izquierdo, etcétera, o sea, la varopometría nos permite una serie de estudios que podemos efectuar. Y dentro de las conclusiones de este trabajo que menciono, podemos deducir que la edad, el tiempo de enfermedad, el índice de masa corporal, o sea, el mayor peso corporal implica mayores cargas de presión, las deformidades pedia, la neuropatía periférica y la presencia de hiperkeratosis, tienen correlación con las variaciones de las presiones plantares, que pueden derivar en complicaciones del pie en riesgo, o sea, o sea, quiere decir que hay una etiología multifactorial en la presencia de las lesiones. Y las presiones, de acuerdo a este estudio que obtuvimos, las presiones máximas, o digamos, el punto de quiebre, digamos así, es de 944.8 más o menos 272 gramos por centímetro cuadrado, que más o menos coincide con lo mencionado, entre 60 y 70 kilopascales. Los calzados ortopédicos diversos, de acuerdo a la altura, pueden ser de tipo Oxford, de tipo semibotín, o de tipo botín. Los zapatos con ciertas características, en una publicación del Diabetes Care, este fue el primer esquema que tuvimos a la mano, se ha modificado, y es bastante similar, esto ya antes de la publicación de esta revista, nosotros estábamos utilizando un sistema más o menos similar a este. O sea, las características básicas son, que tenga un elemento de sujeción, ya sea de pasadores, o de tipo velcro, pega-pega, porque el paciente diabético, por la neuropotía, no puede atar bien, no puede amarrar los pasadores, o tiene problemas para hacerlo, y también por el aspecto del pega-pega, es más fácil de poder utilizar, o tiene problemas visuales. Entonces, la característica básica era, la elevación de la puntera, conformando una suela en balancín, actuaría como una barra metatarsal externa, y nosotros, pues ya le agregamos todo esto, que también aquí se describe, una suela blanda, y acá le podemos poner un taco blando, para amortiguar la pisada, en la fase de apoyo, y este es un zapato, que no se considera estos aspectos, y en este sí, para poder hacer una distribución, con un soporte de arco interno. Entonces, hay una serie de variedad de modelos, que hemos desarrollado también, con pasadores, con tipo, pega-pega, como bandas con pega-pega, y hemos desarrollado, pensando en las damas también, unos zapatos, con multievillas, evillas multinivel, con una puntera amplia, de material blando, con un taquito tipo cuña, que puede ser tres o cuatro, de acuerdo, puede ser más estético, para las damas también, hay que pensar en todos los pacientes. Esta es una variedad, de diseños prefabricados, que el zapato es extra profundo, para colocar la plantilla, diversos tipos de plantillas, con elementos más blandos, a nivel del talón, a nivel del metatarso, algunas de silicona, que son conocidas, con una barra metatarzán, y con un sistema, como para espolón calcáneo, y debe encajar perfectamente, no debe producir ajustes, pues a veces, indican su plantilla, y le presiona, cuando la puntera es muy estrecha, la puntera debe ser amplia. Acá otro tipo de plantillas, este fue el primer paciente, que desarrollamos una plantilla, de plastazote, modelada en escayola, y después de eso, se le manda a hacer el calzado, porque un calzado habitual, no va a caer, digamos, va a generar áreas de presión. Bueno, algunas ortesis de tipo OTP, algunas ya hemos descrito, descarga patelar, que pueden ser termoplásticos, o con barras metálicas, hay una serie de variantes, en la literatura, una encuentra, articuladas, no articuladas, etcétera, los objetivos, ya lo hemos mencionado, mejorar la función, proveer soporte, descarga, reducir el dolor, por la transferencia de cargas, corregir las deformidades flexibles, y evitar la progresión, de las deformidades fijas. O sea, no pretendemos que un pie, digamos, que esté en varo, ya por 10, 15 años, tratar de corregirlo con el calzado, lo que tenemos que hacer, es adaptaciones, para evitar zonas de hiperpresión. Acá, en amputaciones parciales, se hace un modelaje, una plantilla vehiculizadora, con un relleno del antepie, como podemos ver acá, este fue un diseño, que también hicimos, es una ortoprótesis, con un sistema OTP, con un relleno en la zona anterior. Cuando son amputaciones de dedos, se puede utilizar plantillas vehiculizadoras, con soporte de arco, y una barra metatarsal, y acá son los elementos, que habíamos hablado de silicona, y otros elementos, para evitar la carga sobre las lesiones. Bueno, para terminar, dos cosas básicas, los ejercicios de Berger Allen, son ejercicios para mejorar la circulación, eso le enseñamos a los pacientes, hay una primera fase, la fase de elevación de las extremidades inferiores, acá, de esta figura, obtenida de una revista, de la clínica Mayo, ahí se menciona, se observa que el paciente, está viendo su reloj, el tiempo en realidad, que sean 3, 5 minutos, eso no se puede dar, porque si una isquemia severa, pues en 1 o 2 minutos, ya se pone violación, las piernas, los pies. La segunda etapa, es la etapa de posición sentado, con movimientos hacia arriba, hacia abajo, o sea, todos los movimientos posibles, hacia adentro y hacia afuera, para poder mejorar, pues el retorno venoso, y tratar de mejorar también, la flexibilidad articular, etcétera, etcétera. Estos son los ejercicios, de Berger y Allen. A un paciente, muchas veces uno le dice, haga esto 3 minutos, esto 2 minutos, esto 5 minutos, a los 5 veces al día, no lo va a hacer. La forma más cómoda, de hacerlo, es que uno concientice, la importancia de este ejercicio, y también, el movimiento tipo pedaleo, como si manejara, una bicicleta invisible, al levantarse, y antes de acostarse, 5 o 10 minutos, como una rutina, eso si lo va a cumplir, con seguridad. Bueno y finalmente, algunos ejercicios, pues para estiramiento, de los músculos posteriores, movimiento de los dedos, también un ejercicio, por ejemplo, siempre y cuando no haya lesiones, en el antepie, para fortalecer, los músculos antigravitatorios, etcétera, aquí por ejemplo, utilizar unas bolillas, o una toalla, eso le da flexibilidad, a los dedos, y acá podemos agregarle, esto de acá, con una toalla, para que el paciente, en posición sentada, o en posición, echada, más fácil, es en posición sentada, con las rodillas, semi flexionadas, colocar la toalla, en la parte distal, tiene que hacerlo, lógicamente descalzo, para colocar en la parte, del antepie, y el paciente, que tire, y que suelte, o sea tratando, también de movilizar, los dedos, eso le da flexibilidad, a los dedos, muy bien, esto no sé si va a salir, bueno, muchas gracias, por su atención. Este grupo, tenemos, los dispositivos, de descarga, denominados, off-leading, y las órtesis, y afines, esto se refiere, incluso considerando, el calzado, como una órtesis, este es un esquema, de Royers, que, en una forma, bastante clara, no se especifica, o nos señala, o nos grafica, el aspecto, de la escalera, o sea, viene el paciente diabético, una serie de complicaciones, como la neuropatía, que pueden condicionar, por la pérdida, de la sensibilidad protectiva, una lesión ulcerativa, y asociado a esto, a una lesión vascular, o a una infección, o sea, la triada de riesgo, nos puede conducir, a una amputación, se le escadera, y, esto también, ya se ha visto, en general, en los aspectos, básicos, de la microangiopatía, de la neuropatía diabética, en sus diversas formas, la polineuropatía, que es común, con patrón simétrico, distal, y las ulceras tróficas, que puede producir, y la expresión máxima, es la artropatía de Charcot, también se habla, de un edema neuropático, o sea, no todo edema, necesariamente es vascular, o por algún problema, sistémico, hepático, cardíaco, etcétera, y el aspecto, de la necrosis, o gangrena, y ambas, ser recto, o sea, no cortar los extremos, o las partes, correspondientes, a la parte, pegada a las uñas, y también, la higiene diaria, de los pies, no necesariamente, así como se muestra, pero esa es la idea, igualmente, la utilización, de un espejo, incluso, se le puede, adaptar un mango, para que se pueda, visualizar el mismo paciente, porque a veces, tiene problemas, en la cadera, en la rodilla, y no va a poder, verse el pie, y que tenga, un buen nivel, de visión, pues una capacidad, funcional, normal, o disminuida, pero funcional, y si es muy severo, este compromiso visual, ya tiene que ser otra persona, una tercera persona, que se ocupe, de la observación diaria, de los pies, igualmente, las medidas, de utilización, de primeros auxilios, en lesiones, muy simples, y sobre todo, pues recuerde, que más vale prevenir, que curar, o que tratar, para evitar, precisamente, la guillotina, dentro de los niveles, de prevención, vamos a destacar, en el nivel secundario, habíamos mencionado, dos aspectos importantes, el diagnóstico temprano, y el tratamiento adecuado, en este aspecto, tenemos la evaluación clínica, dirigida, a la patología, del paciente, ningún diabético, será evaluado, completamente, hasta que no le examinamos, los pies, y para examinar, los pies, condicionado, por una infección, desencadenante, de una amputación, bueno, acá tenemos, una clásica, úlcera, neuropática, con un lecho, central, y un borde, hiperkeratósico, ubicada, habitualmente, a nivel de la cabeza, de los metatarsianos, este es el segundo, tercero, esa es la ubicación, más común, que se encuentra, si nosotros, examinamos los pulsos, en este paciente, deben estar en dos, o tres, sobre tres, y, si evaluamos, la lesión, en este caso, es una lesión limpia, que está siendo tratada, y, lógicamente, mientras el paciente, sigue caminando, con un calzado, digamos, normal, o estándar, esta lesión, no va a cicatrizar, más aún, si el paciente, camina con un calzado, adecuado, y se le hacen, algunas adaptaciones, que nosotros, podemos indicar, como por ejemplo, un sacabocado, o sea, con una excavación, en la zona del área de presión, o en el área ulcerativa, con un reborde marginal, para que pueda apoyarse, en esa zona, eso no implica, que se va a ampliar la ulcer, y, aparte, podemos redistribuir la carga, utilizamos, no una suela plana, sino una suela en balancín, como vamos a ver más adelante, o en hamaca, para que la carga, no se distribuya en esa zona, sino en esta, hablamos mucho, de personas con discapacidad, y a los aspectos, relacionados a la rehabilitación, tener en cuenta, pues, que entre rehabilitación, también empleamos, la parte de la prevención primaria, en lo que se refiere, a la educación diabetológica, del paciente, que se ha demostrado, pues, una reducción importante, en cuanto a las lesiones, que presenta, si uno enseña al paciente, pero sobre todo, tiene la seguridad, que el paciente, va a cumplir, con lo que le hemos enseñado, eso es, para evitar las complicaciones, en cuanto a la educación diabetológica, como bien se ha mencionado, gran parte, de las amputaciones, pueden prevenirse, con una buena educación, sobre la enfermedad, fundamentalmente, los consejos necesarios, para las medidas, de autocuidado, y, habíamos mencionado, que el 50% de las amputaciones, pueden prevenirse, con medidas de educación, del paciente, pero si le adicionamos a ello, el calzado adecuado, según un estudioso, como ve, de Vesvolto, encuentran, hasta un 86% del nivel, del porcentaje de prevención, que es bastante importante, y algunos aspectos, relacionados a las medidas, de autocuidado, por ejemplo, debe haber iluminación, adecuada, para efectivizar, cualquier tipo de, de observación, o manejo, como el corte de las uñas, que después, hay que hacerle sacar las medidas, y no solamente los pies, sino también el calzado, porque el calzado, nos puede orientar, acerca del tipo de pizarra, que tiene el paciente, si hay algún trastorno, de hipercarga, incluso a veces, es tanta la carga, y el paciente, podría estar utilizando plantillas, por ejemplo, y se observa, que hasta puede perforar, no solamente la plantilla, sino también, la suela del calzado, también el aspecto del manejo, corresponde, a la implementación, de programas, como el que se está haciendo actualmente, formando equipos, y yo le agregaría, y dejando huella, eso es importante, y en el aspecto de rehabilitación, utilizamos una serie de aspectos, básicamente, para mencionar agentes físicos, utilizamos magnetoterapia, en casos de problemas, por ejemplo, de la atropatía de Charcot, láser terapia, en casos de úlceras diabéticas, que no se den, a los tratamientos convencionales, dentro de otra metodología, en general, aparte, los ejercicios terapéuticos, la quinesiterapia, en general, para mantener, el estado, digamos, de movilidad, de las articulaciones, estirar algunas, bandas tendinosas, o contracturas musculares, y mejorar el balance muscular, para permitir, un mejor patrón, de marcha del paciente, para minimizar las lesiones, también, dentro,